Hola amigos de moto 125, hoy os traemos al canal la mid mv 125 twin custom, como podéis apreciar estéticamente es muy llamativa, tiene un diseño rompedor y por ningún lado parece que sea 125 con lo cual los que no sean muy entendidos pueden confundirla perfectamente con una 500 o incluso una 500 ergonómicamente da cabida a todo tipo de tecas, nuestra probadora de hoy, Paula Rodríguez, comiendo 72, entraba perfectamente yo comiendo 90, tampoco se me hace pequeño, es muy confortable dinámicamente nos llama la atención su frenada delantera y la robustez de todo el tren delantera, la horquilla es muy robusta la frenada delantera está garantizada gracias al espectacular freno de disco de 300 milímetros de diámetro montado en una poco habitual llanta de 17 pulgadas para una custom el motor V-twin comparte su estructura con el modelo superior de 300, lo que garantiza la robustez en 125 la transmisión final es por cadena clásica, a diferencia de otros motor de venda que emplean correa de entrada el asiento del piloto tiene forma de silla de montar a caballo y está bien delimitado del asiento del pasajero la horquilla es invertida de eje centrado y aporta mucha rigidez al tren delantero el sistema de escape recoge la salida de las dos culatas y la suena de la entrada del silenciador tipo bazooka los radiadores se suelen ocultar en los diseños custom, en esta mid se disponen vertical entre las dos barras de la doble cuna del bastidor justo detrás de la roa delantera, que le hace algo de sombra y le roba aire los amortiguadores son muy custom, con ese acabado cromado total y el capuchón que protege la parte superior del muelle hay mucha potencia de frenado en el tren posterior, no solo por emplear un disco sobredimensionado de 240mm, sino también por acompañarlo de una pinza de doble pistón que lo muerde con mucha fuerza el tubo del manillar es casi plano y ancho, no coincide con las peculiar formas de un cuerno de vaca, algo más elevado con las puntas más cerradas eso sí, cuenta con torretas, y la verdad es que da mucho empaque a la moto todo el alumbrado es full LED, destacando el faro que cuenta con una guía luminosa en su perímetro que se ilumina como posición el foco de portas es el que está en el centro, desviado a la derecha de la imagen y los de largas lo complementan dos focos en la mitad superior e inferior los intermitentes son minimalistas, el piezo de rasero es por múltiple lente el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla LCD con 7 testigos luminosos en su marco dispone de la información habitual, cuenta vueltas, velocímetro, largo horario, cuenta kilómetros, marcha en granada y nivel de gasolina se echa en falta un tornómetro el depósito con forma de lágrima tiene una capacidad de 16,5 litros el tapón incluye cerradura con la misma llave de contacto y se une al depósito con una práctica bisagra ergonómicamente su asiento se sitúa a 680mm del suelo, con lo que a partir de unos 50mm llegarás perfectamente y algo importante, los más altos no se van a encontrar incómodos sobre él tal como viene de origen, los que estamos en una estatura media de 1,70mm flexionaremos las rodillas y podremos estirar las piernas para apoyar los pies en las estiberas adelantadas pero volviendo a pensar en los que tienen una talla más baja la mid cuenta con un doble anclaje para las estiberas que te permitirá retrasarlas unos 5cm dinámicamente, aunque su distancia entre ejes es de 1460mm, no se maneja nada mal tan solo las gruesas botellas de la horquilla invertida afectan ampliando el radio de giro en las maniobras más angostas de la ciudad a esta buena manejabilidad contribuyen sus llantas de 17 pulgadas algo no común en Ascustom, pero que favorecen la manejabilidad sin perjudicar la estética pasando a carretera abierta, los 177,3 kg de medios en la báscula con depósito lleno y el bajo centro de gravedad pegan al agosto de mid literalmente al suelo, con un excelente aplomo y total seguridad a esta buena estabilidad contribuyen las suspensiones de la mid con una horquilla que cumple por su tarado todo uso y su higiene total y unos amortiguadores que tienen un tarado correcto con muelle de paso único aunque escaso recorrido la moda custom manda, ya sabes en el apartado de motor y prestaciones hemos obtenido una velocidad máxima real de 102,1 km por hora a 10.000 rpm que se corresponden con 114 en su velocímetro en condiciones favorables hemos llegado a ver 128 justo en el corte a 11.000 vueltas estas prestaciones las hemos obtenido después de 500 km de rodaje ya que nos entregaron la custom con 0 km creemos que con un poquito más de rodaje pueden mejorar pero ligeramente confía sus neumáticos a una desconocida marca y bachín que tienen un pase en asfalto seco gracias a su ancha banda de rodadura no nos hemos podido probar ni mojado ni con frío su consumo se ha quedado en 3,37 litros cada 100 km dándole caña como siempre lo hacemos en moto 125 con lo que con su depósito de 16,5 litros nos dará una autonomía de 489 km nuestra custom mid está disponible en color rojo o negro así que ya sabes si quieres disponer de una custom con empaque de mayor cilindrada de 1.845 euros estoy en la punta muchas gracias por seguirnos un saludo